y buenas tardes familia te habla yo bueno aquí no quieren que enseñe el cajo estamos enseñándote esta unidad de un dormitorio un baño la más pequeñita que tengo la más barata en lakeland y de nuevo tengo instrucciones de que no se llevo el cajo este es de un dormitorio un baño es chiquita esta sería tu salita esta es no sé el comedor la cocina bien chiquita esto es de nuevo bien chiquito tienes aquí la cena su señor bendice este hogar que haya abundancia y prosperidad y que nunca falte comida en este hogar este es un cuarto y aquí tienes el otro este sería el dormitorio aquí tienes un spare room y aquí tienes el baño de nuevo esto es súper simple alguien que está buscando el baratillo el problema aquí que esos pejos que están ahí me quieren comer mira ves que está ahí y tengo el carro ahí bloqueando ok pero de nuevo chiquito vamos a ver los datos la dirección es la 1315 golets lakeland florida 33801 se está vendiendo en 39.995 con el terreno incluido un dormitorio un baño es del 1958 264 pies cuadrados o 25 metros cuadrados no tiene hecho y tiene punto 0.09 acres de tejero este listing es de henry linder de expert realty llc hay que pagarlo cash pagó 592 en taxes el año pasado el último paso déjame el último pasemisín eso esta sería la sala aquí tienes el comedorcito otra salita más el dormitorio está acá aquí tienes otro cuarto más o puedes usar este dormitorio también ok esto es bien y esa puerta y esa puerta da para afuera ok déjame cerrar esa puerta no te me vayas que te voy a enseñar el vecindario no te me vayas ahí está ahí está ahí está se sale aquí yo que me dijeron que tenía la cosa acá bueno el último pasemisín tucu 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 el baño no dejaron la luz puesta eso no puedo verla esta es la más económica viene a enseñarla y a la persona no le gustó vamos a traerlo aquí Te voy a enseñar al vecindario, no te vayas, no te vayas, esta es la llave de acá abajo, no te vayas, 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 no te vayas. Deja que ya salga, ay dios mio, mira para que veas como es el sitio, ok? No te vayas. No te vayas que estoy. No te vayas. No te vayas.